La autoestima no es más que la valoración que hago de mí mismo La valoración que tengo yo de mí como persona valiosa o no, según me considere Y aquello que piense de mí, de mis capacidades, de lo que soy capaz de lograr en un momento determinado Conversando con Mario Guerra Martes, 12.30 horas TBC se siente Música